El video ha sido colgado en tuit después de recuperar su cuenta, bloqueada durante 12 horas. Facebook e Instagram siguen cerradas. Biden ha calificado de terroristas domésticos a los asaltantes, a los que durante la toma del Congreso Trump decía amar. Mi foco es ahora asegurar una transición de poder ordenada y sin problemas, decía Trump. Muchos ven en este cambio de tono un intento de frenar su posible destitución y la cascada de dimisiones que se están produciendo en su Ejecutivo. La de la secretaria de Estado Betsy Devos y la de la secretaria de Transportes, Elaine Chao, renuncian a asesores cercanos y miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Los pasillos, escaleras, salones del Capitolio invadidos por los trampistas están hoy custodiados por la Guardia Nacional. Una vigilancia extrema que contrasta con la escasa seguridad durante la invasión del recinto. El jefe de seguridad, Steven Sound, ha anunciado también su dimisión. Hasta ahora, solo 68 personas han sido detenidas, 41 por estar dentro. Todo el complejo del Capitolio, incluyendo las escaleras donde Biden tomará posesión el día 20, será blindado con una barrera de dos metros. 6.000 reservistas han sido activados para unirse a las fuerzas de seguridad. Quedan aún 12 días y las voces pidiendo la destitución de Trump son cada vez más altas.